Falso testimonio es obra del demonio. Familia del Dicho, estamos aquí con Juan Pablo Luna. Y mi Juan Pablo, antes que nada, bienvenido a esta nueva temporada. Muchísimas gracias. Y bueno, segundo, queremos saber acerca de Marco. ¿Qué nos puedes decir de tu personaje? Pues mira, es una persona muy sencilla, es amable, es generoso. La verdad es que Marco es una persona que todos necesitamos en nuestra vida. Un tipazo. Un tipazo, un ángel. Oye mi Juan Pablo, ya sé que no nos spoileaste nada del capítulo, que eso está perfecto. Pero me gustaría saber si alguna vez llegaste a pasar por alguna situación similar. No a este extenso, pero algo parecido. Sí, pues mira, siempre por tratar de conseguir algo, por tratar de que todo salga a como tú quieres. Puede ser que muchas veces no te juegue a tu favor y termines en una situación mal. Y pues sí, sí me ha pasado, pero... Pero no nos quiere contar a detalle. Es que ahí hay algo que no sé, que no me gusta. ¿Qué no te gusta, qué no te gusta? Pues mira, una vez... Ya se acordó. No, pero sí pasa, ¿no? Digo, vamos a respetar que quizá fue un error que cometiste y de que ya te arrepientes. Sí, sí, sí. Pero, ok, entonces platiquemos acerca de una vez que ya estamos arrepentidos o que ya nos dimos cuenta que la regamos, ¿qué haces en ese momento? Pues mira, yo creo que es muy importante pensar en lo que hiciste. Digo, de los errores se aprende, es lo más importante. Y yo creo que simplemente dejar pasar el error, aprender de él, ya sabes qué pasó, no volverlo a hacer y seguir, ¿no? Pues sí, eso es, familia. A seguir adelante y aprender de los errores. Y Juan Pablo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, familia. Y pues nada, esto fue una entrevista del café más famoso de México. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!